Vale pues, aquí andamos con su grupo de Derencia Alterada, ahí nomás Y su compa, David Meraz Suena dice más o menos, iniciales T6 Suena dice más o menos, ah sí, compa La sangre que cargo yo Esa licencia y con orgullo lo digo Si algo querés en esa vida hay que chingarle Ni modo, no hay de otra, hay que atorarle Siempre en mi mente me olvidó Todos los tiempos que sufrimos el terror Trabajando nomás para superarme La logré llorar, los gustos hay de darme Pero mi historia no acabó Sigo cambiando, es más apenas empezó Cada paso pa' adelante bien planteado Los consejos de mi viejo inolvidado Hoy me encuentro en mi troca Quemando mi buen cigarro Los problemas de hace tiempo De mi mente están borrados Y yo sigo aperado Las ganas nunca han faltado Muchas cosas en la vida Una buena, otra mala Dicen que el dinero es tiempo Eso a mí me enseñaron Tener comida en el plato Yo también he fracasado Casi suena con los compas Debe ser enterada viejo Y compa debe mirar viejo Compa viejo Nene Y nos vamos hasta Chicago viejo El alto mando cargo yo Puro loco estacionados al tentón Un equipo bien formado Un equipo bien formado pa'l combate Trojan guapa, troca, blindada de viaje Listo para la misión No se asocienme con hecho un suspirón La adrenalina en mis venas va corriendo Sangre valiente heredado es lo que tengo Ahora todo ya cambió Tengo a mis hijos bien cuidados en Chicago Como da vuelta la vida es bien canica Muy agradecido estoy por esta vida Hoy me encuentro en mi troca Quemando mi buen cigarro Los problemas de hace tiempo En mi mente están borrados Y aquí sigo aperado Las ganas nunca han faltado Muchas cosas en la vida Unos buenos y otros malos Dicen que el dinero es tiempo Y eso a mi me enseñaron Tener comida en el plato Yo también he fracasado Copa que Ya les quedo compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!